¡Suscríbete al canal! 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 Un buen cante, Matías Romero, Matías Romero, Matías Romero, Matías Romero Un buen... Un buen 독, No, 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 no... Aaaaah-aah-ah ¿h secretary a Jab name ? Un buen sobre. ¡Pues mira! ¡Pues mira! ¡Pues mira! ¡Saca no! ¡Pues mira! ¡Bonito! La guitarra es muy buena, muy buena. La guitarra es muy buena. Y el cantado también es bueno. ¡Está bien, por el cantado! Sí, por el cantado... El cantado es bueno... ¿Tiene el cantado de Marte? Claro, lo voy a coger. El cantado de Marte de Bacanaveja. Te lo meto aquí en la teta. ¡Nos Quiere! ¡Genga! ¡Hero! ¡Ho! Con los ojitos de él Mi niña Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Vivir en mi En el coro Oh, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha